Estamos muy contentos. A veces gobernar da sin sabores. Pero cuando uno lleva adelante obras como esta y ve la alegría de la familia, como cuando uno inaugura un hospital, o inaugura una escuela, o ve cómo avanza la autopista, que la he venido sobrevolando ahora, ¡oh, está hermoso! Ahí está el ministro que le va a informar que tenemos nuevas habilitaciones de más tramos, que son muy importantes. Ya, por ejemplo, toda la zona de las bajadas, ya no se va a entrar más a la bajada, el desvío está totalmente listo. Ya se inaugura Alto Fierro también, el puente con todo el intercambiador, y entonces prácticamente ya llegamos directamente a Despeñadero. Se está avanzando al ritmo acelerado. Y una novedad muy importante, con una tecnología muy moderna, pensamos que vamos a tener en no más de 100 días, terminado también el puente en el perilago de Alma Fuerte. Con lo cual, aspiro a que antes de que termine mi gobierno el 10 de diciembre, la doble mano de la autopista Río Cuarto Córdoba esté totalmente terminada. ¿Cuál es su discurso de cara a la primaria de agosto, gobernador? Yo siempre digo lo que pienso y lo que creo que los argentinos deben saber. Quiero aprovechar que están ustedes hoy aquí para advertirle a los argentinos de lo que está ocurriendo con la situación económica. Hay una gravedad inusual que el gobierno pretende tapar. En primer término, el gobierno cada día se endeuda más. Ustedes habrán visto que ha tirado bonos de vencimiento el año que viene por un total de 41.000 millones de pesos que tendrá que pagar el próximo gobierno con una tasa de interés del 30%. Carísima. Además de eso, están emitiendo sin respaldo hasta fin de año 250.000 millones de pesos. No vamos a tener moneda el 10 de diciembre. Y por otra parte, están comprometiendo las reservas que cada vez tienen menos de libre disponibilidad. Y si a esto fuera poco, como dicen algunos, el año que viene vencen compromisos de la deuda externa pesados que el gobierno no va a tener posibilidad de renegociar. Imagina el 9 de agosto. Si este gobierno sigue actuando de la manera en que lo hace y llegar a ganar las elecciones su candidato, el país va nuevamente a la quiebra.